El verano es la época más calurosa del año, donde muchas personas son afectadas por las altas temperaturas. ¿Quieres saber un método sencillo para acabar con el calor en casa? Solo tienes que llenar una vasija con agua hasta la mitad. Luego en un lugar de la casa colocas la vasija con agua en el piso. Te quitas el calzado que lleves, te sientas mientras tus pies descansan en el agua. De esta manera, permitirás que el agua no solamente refresque tus pies, sino que, al recorrer la sangre tu cuerpo, ésta al llegar a los pies se refrescará y recorrerá todo tu cuerpo, haciéndote sentir una temperatura más agradable y fresca. ¿Te atreves a intentarlo? Escríbeme en los comentarios tu experiencia. Nos vemos en el siguiente vídeo.